Así que le damos la bienvenida a Lucas Toriño, que está viniendo después de muchísimo tiempo a Mayday para nuevamente hablar de Cranea Música, que se viene ya dentro de poco. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Así es. Hola, Cass. Muchas gracias a vos y a todo el equipo que siempre nos reciben acá. Desde el 2022, el Cranea Música pasa a ser bienal oficialmente cada dos años. Es un gran desafío que se está convirtiendo nada más y nada menos que en un mercado de música. Es un modelo de evento que pretende visibilizar a toda la cadena de valor de la industria, sobre todo la promoción del talento local de cara a la exportación. Hablar de comercio, hablar de formación, hablar de circuitos, hablar de servicios. Bueno, como un mercado de tecnología o de cualquier otro rubro, en este caso, bueno, de la música. Esto está dirigido, el Cranea Música está dirigido, me imagino que sí o sí a artistas, a todos los artistas que se quieran ir, pero también a todo lo que esté involucrado alrededor de un artista. Porque viste que el artista no es solamente artista. La artista tiene todo un equipo alrededor suyo, desde el que le hace el estilismo para que salga a escena, o sea, haga una fotito para la portada de la canción o para las redes, hasta, qué sé yo, un ingeniero de sonido que tal vez trabaje en la producción de un tema dirigido a todos. Totalmente. Por eso hablaba de la cadena de valor de la industria. De hecho, el Cranea Música tiene unas zonas académicas que este año hay una participación de profesionales locales muy, muy notable dentro de la programación. Y hablamos no de un productor musical solamente o de un artista contando sobre sus experiencias en un Latin Grammy o en una gira internacional. Dentro de muy poco vamos a hacer pública la programación con detalles de los disertantes, los temas que se van a tocar. Pero bueno, por ejemplo, vamos a tener a Tonio, que es un colectivo creativo y estratega que arman toda la planificación del look gráfico de tu álbum y cómo se lleva todo ese key visual al universo del lanzamiento de un single, un EP o un álbum. Como los chicos de Barraco Films que nos van a contar sobre las realizaciones audiovisuales o videoclips que hicieron nada más en lo que va del 2024. Nos decían los chicos, Seba Sorera, nos decían en lo que va del 2024 ya es el año en el que más videoclips realizamos. ¡Qué gusto! Exacto, entonces nos van a contar del proceso, con quiénes trabajaron, lo que ellos viven y cómo arman un equipo para producir un videoclip. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, realizadores audiovisuales, estrategas de marketing digital, diseñadores gráficos, comunicadores, operadores de audio en estudio, diseñadores de merchandise o confeccionistas. Va dirigido a todo, ahí te das cuenta, todo lo que implica que un artista pueda mostrar su producto, mostrar su canción y que, como bien decías, eso se pueda exportar. ¿Va a haber también así como que un espacio de contactos, de networking con otros países? Totalmente, bueno. Otro gran paso que dimos en esta edición es la cantidad de profesionales internacionales que vamos a tener, ¿verdad? ¡Qué genial! Cranea Música logró un par de convenios muy interesantes, uno con la Bienal de Música de Córdoba, por ejemplo. Entonces vienen dos artistas cordobeses a los showcases, que son como, es como el festival del Cranea Música, nada más que el formato showcase son breves conciertos de 20 minutos. Es una vidriera muy importante y un espacio muy efectivo para visibilizar a estos artistas que van a pasar durante cuatro días en cuatro diferentes venues o salas de conciertos de la ciudad de Asunción. También tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Música de Uruguay, que depende del Ministerio de Cultura de Uruguay, que viene una delegación de cinco agentes profesionales de la industria de la música uruguaya y un artista también. Se abrió una convocatoria desde el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional de Música de Uruguay. Pero bueno, vienen de Buenos Aires, vienen de Colombia, vienen de España, vienen de Brasil. ¡Qué gusto! Y vienen de México. La verdad que una delegación de programadores con un peso muy importante, programadores de festivales, directores de salas o de mercados, como el Cranea Música en sus países. Al decirme eso, ya me estoy imaginando que también este evento del Cranea Música puede llegar a ser así el lugar ideal para que organizadores de eventos también se vayan a tener ese roce y ese contacto con personas que la están rompiendo a gran escala. Porque obviamente que acá la rompemos, pero como somos un país chiquito, nuestros números todavía son muy pequeños en comparación a los que organizan y te hacen festivales gigantes en Europa o en Norteamérica. Ahora bien, en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con el poder exportar canciones, el poder salir de este perímetro, todavía vos crees que los artistas sienten que está costando o cada vez sienten que tal vez esa brecha o ese perímetro nuestro se está acortando, ya sea a través de las redes sociales o a través de plataformas como esta que es el Cranea Música. Yo creo que es un momento muy importante de internacionalización de la escena musical paraguaya. Este año, en lo que va del año nomás, muchos artistas estuvieron de gira por Europa, por la región Cono Sur, otros países de Latinoamérica. Hay mucho interés de estos colegas profesionales que vienen de todo el mundo por conocer qué es lo que pasa con la música paraguaya y los antecedentes que tenemos de las ediciones anteriores de Cranea Música o cualquier instancia formativa que desde Planea Música generamos es que inmediatamente se da un intercambio o una exportación. Obviamente es un trabajo, tenemos el caso de Cachiporros, Tierra Adentro u otros artistas que están trabajando fuera hace mucho tiempo. Hay un desarrollo que hacer, hay una inversión que hacer, pero justamente un mercado de música como el Cranea Música que trae esa cantidad de programadores o de profesionales de afuera de alguna manera acorta ese tiempo de trabajo en otros países, en otros mercados. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican a viajar, a buscar talentos o a generar conexiones y la verdad que los testimonios de parte de ellos terminando cada Cranea Música es, por Dios, qué buen nivel artístico tienen en Paraguay. ¿Por qué no conocí antes todas estas propuestas? Entonces hay una responsabilidad muy importante en programar estos showcases. Las zonas académicas van a estar muy, muy, pero muy interesantes. Está toda la información en la página de Planea Música, planeamusica.com.pi. Diseñamos una aplicación web, una aplicación móvil. Ah, qué genial. Que está disponible también, la pueden encontrar ahí en la página. Porque este año tenemos tres ejes que atraviesan la programación del Cranea Música. Es tecnología, internacionalización y asociatividad. Nos parecen tres ejes claves y muy efectivos ponerlos en práctica y durante estos cuatro días en el Cranea Música vamos a debatir y a discutir sobre esos temas. O sea, todo también se va a estar desarrollando de acuerdo, en base y en relación a esos tres ejes. Lucas, la gente yo creo que va a querer, si después entra a la cuenta de Instagram, o a la página web y se da cuenta que alguno de sus artistas favoritos tal vez se va a estar presentando en alguno de los showcases. ¿Cómo pueden hacer para acceder a esos showcases? Se paga parte, las entradas para el Cranea Música también van a servir. Contanos esa partecita. Sí, bueno, hacemos más énfasis en la participación de las zonas académicas porque a nivel de data para el desarrollo profesional, que es lo que busca también un mercado, ahí hay como dos formatos de accesos. El acceso por día, que cuesta 77.000 guaraníes, o el acceso completo a los cuatro días, que cuesta 220.000 guaraníes. Es un costo simbólico, ¿verdad?, para lo que realmente son las charlas que van a ver a lo largo de estos cuatro días. La apertura es gratuita el día 1, lunes 19, en el Auditorio del Puerto, del Centro Cultural del Puerto. Y los showcases son de acceso libre y gratuito. Ah, buenísimo. En cuatro diferentes venues céntricos. Bueno, hay uno por acá muy cerca también, o sea, en Asunción en realidad. Toda la información está en la web y es gratuito, pero con aforo limitado. Entonces, se le da prioridad a quienes están acreditados y compraron sus credenciales para participar en las actividades diurnas. Y bueno, si queda espacio, hay que ir temprano. Es el acceso libre y gratuito. Esto va a depender del aforo de cada lugar. Claro, bueno. Ahora lo que les queda a ustedes, oyentes, es prepararse para lo que va a ser esto que arranca el próximo 19 de agosto y continúa hasta el 22 de agosto. Como bien nos decía Lucas, toda la info está en las redes sociales de Planea Música, también de Cranea Música, y en la web. ¿Qué me podés volver a repetir? ¿Cuál era la web? www.planeamusica.com.py, como dice Carlos. Amo, ahí en la web van a estar encontrando toda la data, toda la info, y por sobre todo en los próximos días, el programa ya sí bien detallado como para que ustedes se puedan organizar para asistir a todo. Lucas, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Y nada, es muy importante, son muy importantes los comunicadores, que los comunicadores no solamente últimamente conducen un programa de radio, sino que tienen la atención de una audiencia muy interesante, están generando relatos de todo tipo, o sea, nosotros estamos generando también un espacio muy importante para los comunicadores en la Plaza Cranea, que es un espacio de stands, de café, de relajación, donde va a haber música también para escuchar, mientras uno por ahí se cansó de una charla y hace tiempo para ir a otra. Tenemos speed meetings, que son rondas de vinculación o ruedas de negocio, y sesiones de pitch, que son breves presentaciones también, tipo charlas TED, son espacios nuevos que se me pasó mencionar. Pero quería decirlo de comunicadores porque es un rol más que interesante también para no solamente hacer eco de un proyecto musical, sino de un proyecto como este evento, de repente, ¿verdad? Sí, qué gusto, Dios mío, todas esas cositas que mencionaste al final hicieron así que tenga aún más atractivo este evento. Así que orgánicense, oyentes, y vayan, especialmente si es que son músicos y por sobre todo si es que tienen amigos músicos, háblenle de Cranea Música, que se ve en el próximo 19 de agosto hasta el 22 de agosto. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes, un placer.